El senador Efraín Chambi denunció que el gobierno no quiere aprobar las leyes que están pendientes y que irá a favorecer al pueblo boliviano. Hoy está pendiente la ley del bono contra el hambre, donde se entregará mil bolivianos a la gente más pobre de Bolivia. Desde aquí le pedimos a la señora presidenta que por favor trabaje en favor de los pobres y pueda darle este bono que tanta falta le hace a la población boliviana. También está pendiente la ley del difirimiento de pagos. A esta ley también es muy necesario que se pueda aprobar. Hoy el gobierno boliviano tiene trabadas varias leyes hace tiempo, leyes que irán a favorecer a la gente más pobre de Bolivia y que en realidad no existe voluntad por parte de la presidenta Yanine Áñez. Queremos denunciar al país que este régimen transitorio tiene bloqueados leyes importantes para el país. La ley del bono contra el hambre de mil bolivianos que no promulga hasta ahora. La ley de atención en clínicas privadas que tampoco le da la gana de promulgar. La ley de donación de plasma hiperinmune que tampoco promulgan hasta la fecha. Ley de reducción del 50% de alquileres que tampoco promulgan al presente. Y sobre todo, la ley de difirimiento de pagos de deudas al sistema bancario. Y no echen al más cuando el pueblo boliviano demanda estas necesidades que en este momento están demandando cada día. Y este régimen transitorio cada día subestima, ignora al pueblo boliviano que en este momento tiene estas grandes necesidades. Esperemos que a partir de esta conferencia de prensa que le mandamos ese mensaje al régimen transitorio se pongan la mano al pecho y promulgan a la verdad posible. Porque así el pueblo lo está demandando. Queremos denunciar al país que este régimen transitorio tiene bloqueados leyes importantes para el país. La ley del bono contra el hambre de mil bolivianos que no promulga hasta ahora. La ley de atención en clínicas privadas que tampoco le da la gana de promulgar. La ley de donación de plasma hiperinmune que tampoco promulgan hasta la fecha. Ley de reducción del 50% de alquileres que tampoco promulgan al presente. Y sobre todo, la ley de difirimiento de pagos de deudas al sistema bancario. Y no echen al más cuando el pueblo boliviano demanda estas necesidades que en este momento están demandando cada día. Y este régimen transitorio cada día subestima, ignora al pueblo boliviano que en este momento tiene estas grandes necesidades. Esperemos que a partir de esta conferencia de prensa que le mandamos ese mensaje al régimen transitorio se pongan la mano al pecho y promulgan a la verdad posible. Porque así el pueblo lo está demandando.